El amor no entiende de género y esa regla podría también cumplirse en los animales. El ejemplo de ello son esta pareja de pingüinos en Australia, se llaman Sven y Magic. Los dos son machos y no tienen ojos para otros pingüinos. Nunca han querido aparearse, pero sí, querían ser papás a toda costa. Crearon su nido y los cuidadores pensaron que sería buena idea darles un huevo, que otras parejas hubiesen rechazado. Y así ha sido. Ahora Sven y Magic, o como les han apodado Svengic, han tenido su bebé. Lo mismo ha pasado con estos dos machos del zoo de Dinamarca. Querían tanto ser padres, que en un descuido de otros pingüinos, tomaron prestado una cría y le hicieron suya. Después de pillar los infraganti, devolvieron la cría a sus padres biológicos y les dieron su propio huevo. No son casos aislados. La pareja más duradera y famosa se encuentra en Alemania. Son Doty y Se, y ya van por 12 años juntos. Al parecer, viven en la capital gay de los pingüinos, Bremerhaven, el lugar donde hay más parejas gays de estos animales. La homosexualidad es más común en las aves. Por ejemplo, en el caso de los albatros de la Isan, que anidan en Hawái, el 31% de las parejas de la isla de Oahu está formada por dos hembras. Ellas escogen a otra hembra como compañera de vida y con los machos solo procrean. En el caso de los escarabajos tenebrios, tiene una razón evolutiva. Si los machos se montan entre sí y luego copulan con una hembra, pueden llegar a transferir el esperma de los dos. Otro caso es el de las hembras de los macacos japoneses. Emplean mayor variedad de posiciones y movimientos sexuales entre ellas que con los machos. Y si ya les preguntan a los machos de las ovejas, hasta un 8% de ellos prefiere a otro macho que a una hembra fértil. Según el biólogo canadiense Bruch Mayshville, existen alrededor de 450 especies que tienen relaciones homosexuales.